Este complejo se encuentra en Girardot y ofrece tres piscinas al aire libre, una pista de tenis, gimnasio y habitaciones cómodas. Dispone de wifi gratuita y está a 100 metros de la zona comercial. Además, alberga un restaurante y un parque infantil. El Girardot Resort Hotel tiene habitaciones luminosas con aire acondicionado, televisión por cable, minibar y baño privado con ducha. Algunas gozan de vistas al jardín. El Girardot Resort Hotel alberga una discoteca con bar, una sala de recreo infantil, sala de juegos, sauna, pista de baloncesto y zona de hamacas. También se facilita aparcamiento gratuito. La Laguna del Peñón, donde se puede practicar esquí acuático, está a 5 kilómetros. El aeropuerto Santiago Vila se encuentra a 2,7 kilómetros del complejo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.